Quintana Roo permanecerá una semana más en semáforo epidemiológico verde, sin embargo, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, nuevamente pidió a la población a mantener las medidas sanitarias, sobre todo en los municipios del sur, toda vez que está en puerta el periodo vacacional de Semana Santa. La actualización del semáforo, que nos mantenemos de nuevo en color verde todo el estado y eso nos da oportunidad también de seguir con los proyectos de recuperación de la economía que mantiene los programas de vacunación y en donde les estamos pidiendo a todas y a todos cuidarse. Por favor, usen el cubrebocas, mantengan la distancia entre las personas, lávense frecuentemente las manos, usen espacios abiertos y ventilados, es mejor que los espacios cerrados, porque en estos lugares, en los lugares cerrados, es donde más contagios puede haber. Hasta el momento se confirman 91.012 casos positivos de COVID-19 en Quintana Roo y 4.324 defunciones. También permanecen 1.597 personas en aislamiento social, mientras que 71 están hospitalizadas. Viene la temporada de Semana Santa, puede incrementarse, vimos ligeros incrementos o posibilidades de crecimiento en Otompe Blanco, en Bacalar, no queremos que vaya de nuevo hacia arriba, tratar de mantenerlo abajo, precisamente para poder pasar de pandemia a endemia, salir de esta situación y empezar entonces ya con un proceso de recuperación mucho más fuerte de nuestra economía. El mandatario también se pronunció sobre la atención que se brinda a las personas que arriban a Quintana Roo por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La llegada de gente de muchos lugares del mundo, las condiciones que tienen los ciudadanos de Ucrania, de Rusia, aquí en Quintana Roo, donde los estamos atendiendo, donde estamos pendientes de ellos, y esperemos que haya pronta solución a lo que ha ocurrido en esta región del mundo, que ha puesto con mucho temor al resto del planeta y en donde ojalá haya pronto diálogo y paz.